El amor de una madre siempre es inigualable, y eso también se aplica al reino animal. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Incluso los animales, generalmente inocentes y tiernos como los conejos, están dispuestos a luchar contra las serpientes mortales solo para mantener a salvo a sus bebés. Así que echemos un vistazo a las valientes madres animales que salvaron a sus crías. Esta madre gallina protege a los polluelos, incluso a algunos patitos, del ataque de una cobra real. Ella hace todo lo posible por ahuyentar a la cobra y proteger a los polluelos con sus alas, tratando de llevarlos lejos de la serpiente. Con toda su valentía, mamá gallina logra espantar a este mortal visitante. Acá, mamá conejo dejó solos a los conejitos por un momento, pero cuando regresó, se encontró con un visitante indeseable ahorcando a su cría. Esta madre de inmediato activó el modo furia para repeler a la serpiente que solo quería huir del enojo de la madre conejo. Pero mamá conejo no iba a dejar que escape sin recibir su merecido. Pero cuando colocas a los gatitos en la ecuación, las cosas se ponen mucho más serias. Con eso queremos decir que su madre luchará incluso con perros enormes para proteger a sus bebés. Cuando este perro grande cae sobre el gatito bebé, la mamá gata sale corriendo a la velocidad de la luz solo para advertir al perro de la furia que desatará si sigue molestando a sus crías. Esta madre pato de inmediato se coloca en modo defensiva para que unos cuervos no picoteen a sus patitos y se enfrenta a este sinvergüenza. La madre rápidamente lleva a sus patitos detrás de los arbustos para que los pájaros desistan. La madre hiena furiosa lucha contra 17 perros salvajes. Las hienas tienen una mala reputación para las personas. Sin embargo, las madres hienas no son diferentes a cualquier otra madre. Vendrán al rescate sin importar cuántos enemigos se enfrenten ella y sus hijos. Se acercaron no solo uno o dos perros salvajes, sino 17. Cuando se acercaron, ella se mantuvo y estaba lista para defender a sus crías. Los perros salvajes decidieron dejarlos tranquilos porque la madre hiena se notaba que estaba lista para destrozarlos. Mientras los pingüinos jóvenes están ocupados aprendiendo a nadar, apareció un petrel gigante. La parte inferior del cráneo del pingüino es menos musculosa y con más grasa, por lo que es más fácil para el petrel atacar con el pico. El pingüino guento ama tanto a sus hijos que se enfrenta a sus depredadores. Observemos como en este video un halcón defiende su nido con sus polluelos dentro debido a que la traidora serpiente trató de meterse. Entonces, esta ave simplemente la lanzó por un acantilado para alejarla del nido. Un ganso lucha contra tres jirafas para proteger a sus crías en el zoológico en Illinois. Y acá hay unos fragmentos de una mamá gallina y un gallo defendiéndose de halcones. que los quería como presa, pero les salió el tiro por la culata. Prácticamente le dieron una paliza a estas aves de presa. Lo mismo pasó acá con esta mamá pato que le dio una buena lección a esta águila por querer atacar a sus crías. La Patriz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.